bienvenidos a un tutorial nuevo sobre diálogos en esta ocasión me encuentro trabajando este proyecto estoy desarrollando este ejercicio y voy a insertar lo que son unas tiras de led voy a iluminar lo que es este comedor con alguna luminaria colgante y también para este tutorial voy a ocupar algunos arrotantes de pared y me pareció una excelente oportunidad para poderles presentar el buscador de luminarias de diálogos entonces sin mayor introducción mi nombre es jafet comenzamos hace un par de meses diálogos tenía un buscador de luminarias que se llamaba lumsevich bien ahora lo vamos a encontrar como luminaria fander en internet que es este es luminarias punto diálogos puntocom vale que básicamente es luminaria fander que va a ser un buscador de luminarias pero antes de pasar a esta nueva opción de diálogos pues bueno les voy a platicar un poquito acerca de este buscador pues básicamente aquí vamos a encontrar cualquier tipo de luminaria de los patrocinadores oficiales de diálogos eso sí cabe recalcarlo no todas las marcas se encuentran en este buscador y pues básicamente tengo una gran opción porque tengo más de 500 mil opciones de más de 175 fabricantes ok también me ayuda a encontrar de forma rápida y sencilla cualquier tipo de aplicación ya sea de interiores o exteriores una de las ventajas que tiene es que es completamente gratuito es súper fácil de usar ahorita lo vamos a corroborar usa productos 100 por ciento reales bien en este caso pues bueno repito pues son de los patrocinadores oficiales de diálogos comúnmente está actualizado ok si sale un modelo nuevo normalmente aquí ya tiene las actualizaciones pertinentes tiene una integración directa con la interfaz de diálogos es decir yo de directamente del buscador puedo enviar la curva fotométrica al software bien y pues bueno aquí se pueden pues contactar directamente con ellos y ven aquí tiene el nombre anterior antes se llamaba lumsevich ok continuamos y bien ya estando dentro de lo que es esta pues este buscador si así lo quieren llamar pues bueno vamos manos a la obra y primero voy a buscar una luminaria colgante para mi comedor ok eso es lo primero que voy a buscar una luminaria colgante para este comedor entonces qué marcas voy a encontrar eso es lo primero lo primordial pues aquí vienen la parte de arriba viene marcas vale y voy a encontrar todas estas marcas ok todas las curvas fotométricas de estas marcas están en este buscador ok si ustedes están buscando una alguna luminaria o algún producto de una marca que no esté en este listado pues desafortunadamente no lo van a poder encontrar ok entonces vuelvo aquí a la página principal del buscador entonces yo aquí voy a tener buscar luminarias pues voy a tener ciertos filtros voy a tener tanto para interiores como para exteriores en este caso pues bueno yo voy a buscar interior posteriormente me va a dar lo que es el tipo de montaje tiene empotrado en techo superficie en techo colgante lámparas de pie empotrado en pared montaje en superficie de pared y empotrados de suelo bien en este caso yo estoy buscando una colgante y posteriormente me va a dar el tipo de efecto ok si yo quiero una luminaria pendular rectangular directa bien aquí van a tener los nombres si yo quiero una que tenga luz directa e indirecta hacia la parte de arriba como para evitar el efecto caverna ok aquí también pues bueno tengo el mismo efecto pero invertido aquí es totalmente 100% iluminación indirecta y acá ya viene iluminación difusa aquí ya viene ciertos ángulos no por ejemplo si quiero resaltar algo específico en un objeto una tienda de ropa algún cuadro una gallería algún museo bien aquí tengo los diferentes ángulos entonces yo creo que voy a buscar una luminaria pendular difusa ok y bueno aquí ya me está dando las diferentes opciones que por lo que estoy viendo me está dando mucha opción lineal ok algo que tengo que decir tiene ciertos filtros bien aquí vienen pues ajustabilidad bueno vienen por ejemplo aplicación interiores no y aquí vienen pues los diferentes interiores son las diferentes filtros luego viene después el tipo de montaje después viene la ajustabilidad ok viene la fuente de luz pues bueno vamos a poner que sea de led noten con estos filtros yo tengo 970 opciones bueno vamos a ponerle que sea de led y pues bajo cinco opciones no por ahí había cinco opciones que no voy a decir no sé pues que quiero algo redondo ok me bajó a 45 opciones dice colores de luz yo lo voy a poner una luz cálida que en este caso aquí la llama tibia ok bajo a 37 opciones y pues acá viene el diseño tanto como color de la carcasa tipo de materiales acá el tipo de protección viene temas eléctricos bien si es alguna luminaria de emergencia algo por el estilo pues bueno aquí lo pueden filtrar algo que me gustaría que esta página tuviera es que pudiera categorizar por aplicación es decir si yo estoy trabajando a una oficina una residencia un lugar industrial que yo lo pudiera especificar porque como lo vemos hasta este momento no es posible ok y miren aquí ya me arrojó pues esta luminaria este aro vamos a como bueno vamos a explicar aquí yo voy a tener las diferentes opciones ok estas son las diferentes opciones que yo tengo con estos filtros que acabo de colocar ok normalmente pues me está dando aros esos aros a mí me gustan bastante entonces si yo quiero buscar alguna marca en específico bien pues aquí voy a desplegar y en este caso me está diciendo cartemide delta light cardi martinelli mp y nimbus son las opciones que yo tengo con estas características entonces ok pues yo especifico a mí me gustaría que fuera la marca artemide bueno pues aquí le doy y esta es la opción de artemide no pues a mí me gusta delta light noten si lo selecciona se pone amarillo ok entonces aquí estoy viendo que es de 6 watts 6 watts 6 watts tiene potencias muy bajas para un común para un comedor vamos a ver aquí con cardi y pues aquí ya son la mayoría de mis aros aquí puedo ver como la distribución de la curva fotométrica aquí puedo tener un dibujo técnico perdón una imagen nítida bien y la marca ok entonces pues yo creo voy a escoger esta primera opción bueno está acá si esta primera y lo primero que logro apreciar pues aquí viene lo que es la descripción el modelo el nombre del producto viene lo que es una imagen nítida la marca algunas características técnicas acá viene lo que son algunas descripciones ok esto por más que lo tengamos en español pues esto está en el idioma original vale y en este caso pues aquí voy a tener las diferentes emisiones de luz ok acá ya tengo las características de montaje las características eléctricas ok las dimensiones entonces si yo quiero descargar esta curva fotométrica pues simplemente aquí le doy en descargas y descargar y esta carpeta se va a descargar en zip va a ser una carpeta comprimida yo la tengo que descomprimir y posteriormente tengo que ingresar el archivo y es a dialogs ok si no han visto este tutorial de cómo ingresar archivos o curvas fotométricas desde nuestra computadora a dialogs pues bueno los invitamos a ver en la parte superior derecha les estoy dejando una tarjeta para que puedan ir a ese vídeo entonces aquí simplemente voy a tener diferentes opciones se acuerdan que aquí en dialogs hablaba de una interfaz directamente para dialogs entonces aquí tal cual dice con un solo clic puedes usar el producto seleccionado en tu diseño de iluminación dialogs eso a qué se refiere bueno si yo quiero utilizar este producto en mi proyecto yo lo que voy a hacer es enviar a dialogs aquí simplemente permitir siempre aquí le voy a dar a abrir posteriormente bueno pues tengo que tener mi dialogs abierto tengo que estar aquí en el menú de luz y como pueden ver aquí yo ya tengo ok la curva fotométrica en este caso pues bueno ya que está aquí insertada pues me voy a mi comedor le voy a dibujar después en rectangular voy a trazar aquí el comedor bien y en este caso creo que se me va a poner una nada más y ahí está vean y pues esto le voy a dar una altura de 2 metros 80 ok ya ya tengo esta luminaria bueno estos spots me imagino que se mueven y demás bueno ahí está bien para el ejemplo sirve bien ok y luego tengo acá y vámonos de una vez a mis tiras de led ok aquí a mis tiras de led pues bueno esta es otra forma de buscar un consejo que les doy es acá viene buscar por palabra clave yo aquí lo voy a poner el strip si meten los términos en inglés tienen mejores resultados de búsqueda ok y para esto voy a ocupar pues yo creo que cualquiera de estas tiras en ese indistinto cuando ocupó ahorita lo mismo aquí enviar a dialogs que ahorita aquí se va a colocar lo que es mi tira de led bien y esta tira de led la voy a colocar voy a utilizar disposición de líneas aquí voy a colocar una voy a colocar otra ok a pero ok este no a este módulo no es el que necesito ya voy a colocar esta y enviará y enviará diálogos ok no esta está gigante bueno yo creo que la tira de led la vamos a omitir por el momento y nos vamos a ir a exteriores ya estando aquí en exteriores pues le voy a dar montaje en superficie de pared voy a decir que quiero pues este tipo de distribución bien aquí pues voy a utilizar este le voy a dar enviar a diálogos me voy a mi diálogos aquí ya debe de colocarse me voy a ir a vista de planta y disposición de líneas por aquí por acá ok ahí diálogos me colocó el producto aquí hay que rotar está en lugar de uno le voy a dar dos disposición de líneas nuevamente ok ahí están bien y listo si la tira de led por temas de tiempo pues bueno ahí tengo tenemos cuatro vídeos de cómo insertar tira de led entonces y aquí les estoy dejando igual algunas tarjetas de esos vídeos para que puedan ir a ver de hecho hay un vídeo de cómo iluminamos este tipo de cielos falsos cielos rasos rajas a como lo llamen en su país ok bueno ok esas me quedaron a nivel de piso no había fijado entonces voy a seleccionar mi otra disposición de líneas y le voy a dar tipo de montaje voy a poner yo creo que dos metros y por qué no la sube ah ok ya vi ahí está vale y ya están ahí se pueden apreciar que ya tengo ahí mis a rotantes de pared y bueno tengo estas dos entonces ya nada más para concluir este vídeo pues voy a hacer un cálculo de iluminación y listo como pueden ver pues bueno aquí ya tengo lo que es la iluminación en mi comedor esto se ve así oscuro porque para que me hiciera el cálculo rápido lo hice sin los muebles ok bueno pues este es un tutorial de cómo utilizar el buscador de luminarias de dialogues no de iluminación tal cual ok y aquí puedo ver mis a rotantes de pared noten que los archivos o las curvas fotométricas funcionan exactamente igual a como si las importáramos directamente desde nuestra computadora y bueno este ha sido el buscador de luminarias de dialogues espero que les haya servido déjenme ahí en los comentarios qué les pareció esta herramienta actualizada de dialogues porque no es una herramienta nueva sino simplemente le dieron una actualización déjenme saber en los comentarios si ya la conocían si no la conocían qué les pareció o qué le cambiarían a este buscador muchísimas gracias mi nombre es Jafet y nos vemos en un siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!